¡Qué es esto! ¡Hostia, Dios! ¡Dios! 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 ¡Pero qué locura! ¡El experto en Camagá ha ido directamente a tu parte! ¡Oh, Dios mío que lo tira al suelo! ¡Madre de amor hermoso! ¡Pero qué es esto! ¡No se puede ganar! ¡No se puede ganar! ¡Pero qué es esto! ¡César va a conseguir chocar! ¡Lo han hecho súper bien ellos! ¡Me están sorprendiendo! ¡Me están sorprendiendo! ¡Me están sorprendiendo! ¡Pensaba que César iba a tener más fácil a mí! ¡No, no, no! ¡El de Camagá ha entrado directamente con la rodilla! ¡Muy difícil! ¡No puede! ¡Lo tiene complicadísimo! ¡Lo tiene muy difícil! ¡Qué sorpresa nos estamos dando! ¡¿Ha sacado distancia?! ¡Ahí está César! ¡Ahí está César! ¡Ahí está César! ¡Lo han dado un tiempo de componerles! ¡Se empiezan a cansar! ¡Se empiezan a cansar! ¡Oh! ¡Le ha metido una mano de caos! ¡César! ¡Qué locura! ¡Es increíble! ¡Lo ha tocado! ¡El primer golpe! ¡Lo ha corregido! ¡Está tumbado! ¡Tiene un golpe encima! ¡Le quería choquear por la espalda! ¡No lo puede aguantar! ¡Es imposible con todos! ¡No puede ganar con todas las personas al mismo tiempo! Lo que me sorprende es que los jueces no hayan paralado la pelea para Tomás Luján. ¡Le está golpeando el suelo con la rodilla! ¡Parece que es bien! ¡No, no puede! ¡No puede cogerlo! ¡César! ¡Vuelve a agotar una mano! Como otra conexión seguramente lo tuve, pero es que César ha gastado muchísima energía en este principio del combate. Yo no me esperaba en el combate al inicio checkets. ¿Cos errodiáis vosotros? ¡Lo tocó un golado! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡No puede acabar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No va a terminar! ¡No quiere choquear! ¡No quiere coger! ¡¡Me va a cerrar al cuerpo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo hacia atrás! ¡Lo quiera realizar! Dios, ¿cómo aguanta Luis? ¿Cómo está rompiendo Luis? No puede darle un rodillazo, es ilegal esa rodilla. Ojo que aguanta, no tapea. Le va romper el brazo, le va romper el brazo. ¡Se lo rompe! ¡Increíble! ¡Esto para no! ¡Esto para no! ¡No se puede tocar!